Puedo soportar el abuso, pero ese aliento es como un cubo de basura en agosto. Mis amigos me dicen, búscate otro trabajo. Como si fuera tan fácil para un muñeco de goma cuya mejor habilidad es... Todo es juego y diversión para él, ese perro de aliento fétil. Pero no para mí, tío. No para mí. Pregunta a tu veterinario cómo Peggy Ben Fresh puede mantener limpio y fresco el aliento de tu perro y ayudarle a tener una digestión más saludable. Con el mal aliento no se juega.